La partida de hoy ilustra bien eso que a veces decimos de Carlsen, que es un centauro, mitad máquina, mitad ser humano, porque juega casi como una computadora en esta partida y porque hace algo que solamente haría un humano y nunca una máquina, a pesar de que el marcador indicaba que le bastaba con hacer tablas, él juega a ganar. Hoy estamos en Chennai, la antigua Madras, en el sudeste de la India, en el duelo de 2013 que coronó a Carlsen como campeón del mundo. Pueden imaginarse ustedes un ambiente impresionante porque Anand es un ídolo nacional en la India. Los que tuvimos el honor de poder cubrir aquel duelo en directo nos quedábamos realmente asombrados de cómo Anand movía a auténticas masas en su apoyo. Esta es la partida 9. Es importante tener en cuenta la situación del marcador. Después de cuatro primeros empates, dos victorias seguidas de Carlsen y otros dos empates, el noruego ganaba por 5 a 3 y el duelo estaba previsto al mejor de 12 partidas. Anand tenía que aliasgar y jugaba con blancas. Y lo hace. Juega d4, caballo f6 de Carlsen, c4, e6, caballo c3, alfil b4 planteando la defensa nimzo india y Anand se sale de los caminos más trillados y juega f3 y contra d5 se va hacia la variante Semich con a 3, alfil por c3, b por c3. Bien, vamos a parar un momento porque han ocurrido cosas suficientes como para que le vamos a explicarlo y evaluar la posición. Las blancas tienen dos alfiles y esa es, digamos, su principal baza en este tipo de esquemas. Pero también tienen dos peones doblados y las negras cuentan con eso para, según qué esquemas elijan ambos, jugar contra ellos. Pero Carlsen en este caso, insisto, a pesar de que le bastaba con hacer tablas porque tenía dos puntos de ventaja a falta de cuatro partidas para agotar las 12 del duelo, entra en una de las líneas más agudas. Juega c5, en lugar de jugar contra los peones doblados directamente abre el centro o lucha por abrirlo, pero en realidad esto es engañoso porque después de c por d5, e por d5 y e3, aquí tenemos una posición muy típica donde si las negras mantienen la tensión en el centro, pues las blancas poco a poco jugarán alfil d3, caballo e2, este caballo puede ir a g3, luego torre a2 y torre e2, romper en e4 o atacar en el flanco de rey, según lo que hagan las negras. Pero hay otra forma de jugar este tipo de posiciones que es la que elige el futuro campeón del mundo, Magnus Carlsen, que es cerrar inmediatamente el flanco de dama con c4. Es verdad que esto a medio plazo plantea que las blancas puedan sufrir por las debilidades que tienen en el flanco de dama, pero también es cierto que al eliminar la tensión en el centro, en teoría será más fácil para las blancas atacar tanto en el centro como en el flanco de rey. La partida sigue con caballo a e2, y ahora caballo c6, g4, Anan con blancas empieza ya el ataque en el flanco de rey, en roque, alfil g2, dado que el alfil no puede salir por su casilla natural de 3, pues desde g2 está potenciando el avance a e4, y caballo a5 rápidamente. Este es un recurso importante. ¿Cuál es la idea? Que en cuanto las blancas hayan jugado e4, las negras, Carlsen en este caso, se asegure de que desaparece este alfil de c1, que de lo contrario podría ser muy peligroso. Entonces, contra caballo a5 sigue el roque, caballo b3, torre a2, y el caballo se queda ahí, insisto, para eliminar este alfil en cuanto haya que hacerlo. b5, Carlsen por supuesto tiene la idea de atacar en el flanco de dama, caballo g3, a5, g5, caballo e8, y e4. Por tanto, ha llegado el momento de eliminar el alfil de c1, caballo por c1, dama por c1, y torre a6, aprovechando que la sexta horizontal está limpia, y esa torre, digamos, puede ejercer algunas labores defensivas importantes desde esa posición. e5, Anand tiene muy claro que va a lanzar toda su infantería en el flanco de rey y en el centro. caballo c7 tiene como principal idea defender esta torre para poder romper en b4, y tomar eventualmente con el caballo si se cambian las torres. f4, b4, a por b4, a por b4, torre por a6, caballo por a6, y f5. Bien, como pueden ver, Anand tiene sus planes muy claros, pero Carlsen también, porque en esta posición había formas de jugar, digamos, con cierta tranquilidad, jugar g6, por ejemplo, tomar alguna medida preventiva en el flanco de rey, pero Carlsen no hace nada de eso y sigue apostando por sus bazas en el flanco de dama, y juega b3, dama f4, las cosas se están poniendo bastante peligrosas para las negras, porque las blancas amenazan con un ataque contra el rey directamente, y por tanto, en principio, un ataque contra el rey es más peligroso que la presión que puedan ejercer las negras con su peón de b3 pasado. De momento, Carlsen lleva rápidamente el caballo a la defensa, una vez que ya ha hecho su labor en el flanco de dama, juega caballo c7, f6, Anand mete ahí la cuña, g6, y dama h4. Se amenaza dama h6 y mate en g7, las cosas se están poniendo ya muy serias. Ahora sería un gran error jugar caballo e6, porque entonces, después de dama h6, las blancas continuarían con alfil h3 y eliminarían el caballo defensor del mate en g7. Por tanto, la jugada correcta es caballo e8 y dama h6, y ahora Carlsen juega b2 con un grado de tensión tremendo. Yo recuerdo que estaba en la sala de prensa y la tensión se podía cortar con un cuchillo, porque el ataque de las blancas es tremendo, pero este peón de b2 también amenaza con coronar en cualquier momento. Anand hace lo que tiene que hacer, ser valiente, y sigue con su ataque y permite que las negras coronen dama en b1. Anand juega torre f4, con la idea de seguir con torre h4 y dar mate en h7. Entonces, Carlsen obviamente corona dama, b1 igual a dama, esto sería una segunda dama con jaque. Por cierto, fíjense que la otra dama, la original, todavía no se ha movido de su casilla inicial, de d8. Y aquí, con la tensión del momento, porque Anand sabía que si conseguía ganar esta partida, sería un golpe, digamos, en la línea de flotación, un torpedo en el equilibrio psicológico de Carlsen y podría todavía remontar el duelo, pero la presión del reloj, la presión del momento, hace que Anand tenga una especie de cortocircuito mental. Él está calculando que es mejor, si taparse en f1 con el alfil o con el caballo, y acaba haciendo la jugada mala. La buena es taparse con el alfil, pero él por algún motivo acaba jugando caballo f1 y eso le deja completamente perdido. La partida terminó muy rápidamente con dama e1, que es la jugada precisa, torre f4 y dama por f4. Perdón, torre h4 y dama por h4. Fíjense que las negras tienen una torre limpia de ventaja. Por tanto, aquí Anand tuvo que rendirse. Pero, ¿qué hubiera pasado si Anand hace la buena? Es decir, si con la torre en f4, el caballo en g3, este peón en b2, que corona dama, a este jaque, Anand se tapa con el alfil. Bien, pues lo que probablemente hubiera pasado es que entonces Anand no hubiera perdido, aunque creo que tampoco hubiera ganado. Las líneas con ayuda de computadoras que se han analizado pasan por dama d1 como jugada obligatoria para poder contestar a torre h4 con dama h5, que es la única para evitar el mate, entregar, digamos, la segunda dama de las negras. Caballo por dama, g por h5, torre por h5 vuelve a amenazar mate, alfil f5 defendiendo el mate. Ahora, la jugada más incisiva de las blancas sería g6, porque tomar con cualquiera de los dos peones sería un muy mal negocio para las negras y, por tanto, habría que tomar con el alfil. Y entonces, torre g5, que plantea la importante amenaza h4-h5, con un ataque que, si llegásemos hasta ahí, sería devastador. Pero las negras dispondrían del recurso de sacrificar, de devolver material con caballo por f6, g por f6, dama por f6, torre por d5 y ahora hay un ataque doble de la dama negra con dama f3. Podría seguir, por ejemplo, torre c5, dama por c3 y torre por c4. Bien, en esta posición, digamos que es de equilibrio tenso, podría pasar cualquiera de los tres resultados, pero el más probable sería el de tablas, si hay un juego correcto, por parte de ambos bandos. Este peón es quizá más peligroso que el peón pasado de las negras, pero el rey negro está mejor protegido que el blanco. En fin, lo más probable es que sería tablas. Con esta impresionante victoria, por su valentía digo lo de impresionante, Carlsen se adelantó ya en tres puntos en el marcador, 6-3, hizo tablas la décima partida y eso, como ya solo quedaban dos y ganaba por tres de ventaja, hizo innecesarias las dos últimas y se proclamó campeón del mundo a los 22 años, a la misma edad que Kasparov y de forma realmente impresionante para quitarse el sombrero.